Lindísimos mensajes nos están mandando nuestros oyentes y si los repaso me encuentro con ahora nomás el que acaba de llegar de Gabriel, Gabriel Coya que participó esta semana en la Mesa del Futuro, un hombre de las tecnologías de la información y la comunicación, un hombre de la gestión empresarial, mirá lo que pone como mensaje, el título del mensaje es hermosa mesa que ningún robot ni tecnología podrá sustituir, esto tiene que ver con la discusión que tuvimos el martes a propósito de cómo la tecnología acorrala y desplaza puestos de trabajo, gran debate, gran inquietud, todo un asunto si miramos para adelante, dice Gabriel, las noticias y muchas otras cosas podrán ser automatizadas, pero el profesionalismo, el entusiasmo y el amor que todos ustedes ponen en lo que hacen es imposible de sustituir. Vamos a aplaudirlo, Gabriel, es un poeta, además de un amigo, es un poeta. ¿Qué decías, Rosario, qué le pedías a Gabriel? Que mande un robot para que limpie la mesa y guarde los diarios. Capaz que un robot, no, un dron, un dron se puede ocupar, un dron con pinzas que va levantando. No documentaría lo que yo estoy contando, con un buen video. Bueno, ¿cómo te fue en la experiencia esta del corredor de los pájaros pintados? Ya tuvieron los oyentes tus crónicas, ya existió una nota de balance, de cierre hace pocos días, pero si vas por el lado de la cocina justamente, del backstage, ese esfuerzo grandísimo que te mandaste, ¿cómo fue? Bueno, en realidad a mí todo lo que no conozco me entusiasma y pocas veces me defrauda. De manera que en estos casos que lo que me mostraban eran cosas que realmente no es la que veía en mis viajes, que vayas y conozco varios de los departamentos, salvo Artigas, que era el que me faltaba. Y en ese sentido, yo qué sé, navegar por el Río Negro me pareció maravilloso. Lo mismo que el que guay, yo soy náutica, evidentemente soy un signo de agua. ¿Se lo imaginan con gorritos de marinero? No sé, pero me encantó y realmente, bueno, salto, encuentro que es una ciudad que tiene, no es por halagarte, pero es una ciudad que tiene una movida impresionante. Fray Ventos ha ganado con la declaratoria, de forma que lo ha mejorado todo. Es decir, realmente lo disfruté, a pesar del calor, lo disfruté y mucho, salvo, como dije, con mis objeciones que tengo con el departamento de Artigas, que todavía le falta mucho para realmente ser una muy tentadora oferta. Mucho digo, pero la tiene. Hay que saberla explotar. Tú ya habías estado en esas zonas, pero te viniste a encontrar con lugares que no conocías. No, exactamente. El monte del que guay, no las termas del Almirón tampoco. Realmente me parecieron que hay lugares que el país, lo sospeché siempre, yo soy una defensora del turismo interno, de lo que el Uruguay ofrece a los turistas, y pensando que a través del río Uruguay tiene toda una cantidad de provincias argentinas que con solo cruzar el río se pueden encontrar esas maravillas. Señores, me parece que era elemental explotarlo, más allá de Colonia, que ya sabemos es una preciosura, y Montevideo ni qué hablar. Es importante que esté desarrollándose toda esa línea de lugares no convencionales para el turismo en nuestro país. Es importante hasta por las posibilidades de trabajo que implica, de actividad económica, bueno, ni qué hablar de intercambio cultural, de conocimiento. Y la desestacionalización del turismo que hasta ahora sol y playa y punto, nadie podía hablar si no era para las playas de Maldonado y Rocha. O sea, hay otros lugares que realmente valen la pena en otras épocas del año. Suerte que este estudio es grande. Suerte que este estudio es grande porque eso permite que Valentín camine, gatee... Y rompa algo también. La madre... Se dio cuenta de que estás hablando de él, ¿eh? La madre lo aleja un poco de los micrófonos porque parla y parla, pero además no solo eso, es inquieto totalmente, ¿no? ¿No te gusta eso de la guardería en perspectiva? Poner, aprovechar el estudio, poner un corral y juntar bebés en las 7 y las 11 aprovechando que estamos acá y los podemos cuidar. Claro, este espacio detrás de la silla, de mi silla, este espacio donde tenemos un par de butacas, una mesa, este espacio que da al ventanal enorme que tenemos sobre la calle de Florida, que es una maravilla, ese espacio va a tener distintos usos, ya lo tenemos previsto para varias finalidades. No estaba en la lista lo de guardería, pero puede ser, ¿no? Yo creo que sí, que la gente confiaría a sus niños, a Cristiano Cotelo. Yo creo que sí. Rosario hablaba recién de las tareas insólitas en las que termina involucrada. Yo quiero complementar lo que ella dice con esta observación. En realidad, en este proyecto en el que estamos, en perspectiva 3.0, por llamarlo de alguna manera, muchos estamos haciendo más de lo que tenemos previsto o de lo que el cargo en principio implica, ¿no? De algún modo, todos, cada uno desde su lugar, todos terminamos siendo multitarea, todos terminamos siendo aportantes de aquella ayuda, aquel servicio que, bueno, que no estaba previsto, ¿no? En el esquema no figuraba, bueno, en la medida que la empresa va creciendo, etcétera, por eso después tiene sus distribuciones más organizadas. Todos aquí estamos pasándonos un poco de las fronteras. Un ejemplo es el de Pablo, Pablo Ismirlián. Ahí lo tengo en la esquina de la mesa. Por suerte logró llegar con el micrófono. El cable está un poco tirante, ¿no? Pero ojo que... Pero me escuchan, me escuchan. Se desconecta y no te escuchamos más. Pablo Ismirlián, que se incorporó a nuestro equipo de En Perspectiva el año pasado, 2015. Junio de 2015. Junio de 2015. Ya pasó el año, un año y medio a esta altura. Ingresó como responsable de En Perspectiva.net, como editor de nuestro sitio web. Allí ha cumplido una tarea esencial. Una tarea esencial de organización del trabajo, de protocolización. Única por absolutamente nueva. De... A ver... De... Cuidado a propósito de los derechos de autor que están de por medio en los distintos materiales que se usan. En fin. Una... Una gesta. Una verdadera gesta la de Pablo. Bueno, pero no estoy solo. Me acompaña todo el equipo. Pero, pero... Eso fue el principio. Eso fue el principio. Era solo el comienzo. Era solo el comienzo. Ahí está. ¿Hacia dónde fue derivando Pablo Ismirlián? En el camino tuvo, este... Le cometió el error de mostrar otros talentos que tenía, otros saberes, otras cosas que había ido aprendiendo en la vida y que vinieron al pelo para el proyecto, ¿no? ¿Cuáles? Por ejemplo, no sé, diseño gráfico, por decir algo. Diseño gráfico. Edición de audio, etcétera. Locución. Locución. Edición de textos. Programación, web. Buena voz para la locución. Gusto por la radio como medio. Actuación, porque en los cuentos, cuando se graban los cuentos, no es solo locución. Hay que poner una cuota de histrionismo también. Y que hablar su faceta de periodismo cultural. Encima, encima, además, a cada rato lo tenemos en la mesa del tiempo libre o en columnas después de las 10 de la mañana. Ahí tienen. Un todo terreno. Pablo y Mirlian. Después le dejo tarjetas. Bueno, pero capaz que de todo eso podemos... Podemos dedicarle algún minuto a el papel que estás jugando con la radio online, ¿no? Que es el juguete que agarraste con tanto cariño. Donde tuviste que aprender, además, una cantidad, ¿no? Y algunas cosas, sí, porque, por ejemplo, la programación 24 horas, les cuento, no implica que nadie esté las 24 horas sentado en la consola operando esa radio, sino que nos aprovechamos de programas que permiten hacer esa automatización y que, bueno, tienen sus vueltas. Me acuerdo cuando arrancó el proyecto En Perspectiva Radio, versión beta, que siempre lo recaico, teníamos algunas cosas que realmente no funcionaban. Piques que salían a deshora, repeticiones que no arrancaban cuando tenían que arrancar, audios que se nos colaban. Bueno, todo eso, obviamente, implicó un aprendizaje para que eso luciera y se escuchara de la mejor manera posible y que no fuera, que no tuviera la presencia de un operador las 24 horas, ¿no? ¿Qué quiere decir versión beta, por favor? Versión beta... Los he sentido y estoy seguro que más de un oyente se está preguntando lo mismo que yo. Bueno, vamos a decirlo. Versión beta, en la jerga del software, de la programación, es el nombre que se le da a la fase de prueba, en la que el producto no está terminado. Es un producto que es un trabajo en proceso. Y existen también los que se llaman los beta testers, que son los que prueban esas versiones beta para encontrar errores de funcionamiento, problemas, fallas. ¿Tenés beta testers? Igual todos los oyentes de Respectiva Radio son nuestros beta testers y de los que agradecemos, también aprovechamos comentarios que recibimos. A veces, nosotros a veces nos preguntamos, bueno, ¿quién estará escuchando la radio a esta hora? Si bien tenemos algunas estadísticas, siempre uno se imagina, bueno, de verdad, cuando yo veo un numerito acá, de verdad están estas personas al otro lado y a veces pasa que nos ha pasado, que se nos ha colado un audio de prueba. Me acuerdo, me acuerdo, el día previo a la salida desde la CUTI, las pruebas que estábamos haciendo terminaron saliendo al aire porque en la Perspectiva Radio, por suerte, no se dijo nada inapropiado. Pero enseguida recibimos la advertencia. Pero enseguida alguien nos avisó, o lo mismo cuando nosotros todos los días a la una presentamos las principales notas del día y hubo un día, por un problema técnico, a la una no salieron, y eran la una y cinco, y un oyente nos escribió ¿qué pasa? que no están saliendo de las principales notas del día. Así que, bueno, a todos esos beta testers voluntarios e involuntarios que nos escuchan por En Perspectiva Radio, les agradecemos también en este último día del año. Y sí, ese aprendizaje... Yo quiero destacar el aprendizaje en el que Pablo se metió porque la estructura básica en materia de software en Perspectiva Radio la armó Daniel Rezi, que está en eso, es un informático. Tú no. Tú la tomaste y la asumiste y te dedicaste a entenderla, a profundizar en ella y a explotarla. No, y pudimos armar un diseño acá, Javier Castro en un momento fue mi alumno cuando le hice el entrenamiento para cargar los contenidos que se escuchan en En Perspectiva Radio, por ejemplo, para la Semana en Perspectiva, que cambió de formato. Antes, justamente, implicaba otro despliegue y cuando pasó a este nuevo sistema había que inventar un sistema amigable, eso es lo que tienen los programas. A veces parecen bastante fáciles de operar, pero después en el día a día es cuando surgen, capaz, las dificultades, los problemas. Y bueno, fuimos inventando un poco a ensayo y error métodos para que el cargado de los contenidos y esa cosa que parece tan lineal, automatizada, bueno, que efectivamente fuera así de... que fluyera de esa manera, como dice Milano, en el backstage, el armado de esas cosas, lo que no se ve, no podía ser una carga de trabajo tan importante que distorsionara esas otras cosas que seguimos haciendo, porque En Perspectiva Radio, bueno, es como un nuevo juguete que nos ocupa tiempo y es una nueva área de trabajo. Es un laboratorio, entre otras cosas es un laboratorio. Yo lo decía hace un rato, me parece que ese término le cabe perfectamente. Pero en Perspectiva Radio también, esto capaz que es lo más frío, pero lo más interesante también es como una programación musical que empezó siendo muy chiquita, porque en los primeros meses, si uno escuchaba En Perspectiva Radio durante más de 40 minutos, empezaba un loop de música, eran siempre las mismas canciones. Y eso estaba obligado a crecer, pero también estaba obligado a mantener un perfil que más o menos nos habíamos trazado y eso también con los diferentes aportes. Nicolás Batalla siempre me dice, bueno, yo escucho ahora hasta cuando me echa la música y eso para mí también es una buena evolución. Me dice, hoy escuché media hora hasta que me echó tal cosa. Me dice, ¿qué era ese? Uno que sonaba como una guitarra, no sé qué. Ah, bueno, eso te echó. Y hemos recibido otros comentarios también sobre la programación musical, que es una parte muy importante en Perspectiva Radio, es lo que acompaña en los momentos en los que no hay contenidos periodísticos. Y creo que venimos bien rumbeados si tomamos en cuenta el crecimiento en la audiencia que hemos tenido y los comentarios que han llegado. Sobre mucha gente, ahora vía WhatsApp también nos escriben, qué buena la música. Bueno, y ahora también con los programas que se han incorporado también hemos recibido muy buenos comentarios y eso nos... Dos cosas. Bueno, el propio Pablo está conduciendo un programa, ¿no? De los tres contenidos originales, de las tres series originales que largamos ahora en noviembre. Escúchenlo ahora a las 11 y poquito. Uno está a cargo de Pablo, Canciones Nuevas. Canciones Nuevas. Clásicos en su infancia, quiero decirlo, porque la bajada es lo mejor que tiene y hay que repetirla. Eso es la bajada. Bueno, no, el programa también está bueno. El programa está bastante bien también. Pero bueno, Pablo está jugando el papel de responsable de contenidos de la emisora, de radio, en perspectiva radio. Y yo ahí quiero marcar algo. Yo tengo fama de, ¿no? Riguroso, exigente. Bueno, tráiganle una idea a Pablo Ismirlian para un programa en En Perspectiva Radio y van a ver lo que es un ogro. Es que cambió la cadena trófica. Me hace mala fama. Ahora Emiliano aprueba una idea y después pasa Pablo. A veces Pablo le termina de aceptar. Sí, sí. No, pero es fundamental. Toda esa tarea es fundamental. Tanto a propósito de En Perspectiva Radio como del propio sitio web. Los contenidos que pasan a publicarse, que empiezan a tener presencia frecuente en En Perspectiva.net, también pasan por el filtro de Pablo. Y no pasan así nomás. ¿Y otra cosa? Ah, bueno. Deféndete un poco. No, no creo que no me hagan mal la prensa tampoco. Pero parte del trabajo es prever algunos problemas. Hay una cosa, por ejemplo, muy clara con los columnistas. Cuando he tenido reuniones previas con potenciales blogueros de En Perspectiva.net, una de las primeras cosas que les digo es hacer una columna semanal es muy cansador, es muy exigente. Por más que sean unos pocos miles de caracteres por semana. Y siempre me quedo tranquilo de haber hecho ese aviso. Y después pasan los meses y muchos me dicen, ¿cómo me cuesta sacar una columna por semana? A ver, no es en todos los casos, pero es un ejercicio que requiere, sí. Es exigente. Y más vale que los que se metan en este baile estén advertidos. Bueno, con esa misma filosofía es que yo encaro también otros proyectos. Bueno, si vamos a hacer un programa semanal, si vamos a meternos en nuevos bailes, cuanto más sepamos de lo que implica, creo que mejor nos preparamos mentalmente para la tarea. Romina, estás dominando bastante bien a Valentín, ¿no? Un espacio de análisis internacional a cargo de Valentín Kirichenko, que demuestra la madera de la que está hecho, ¿no? No, no, no. Viene de familia. Le tiró los lentes a Nico. Pablo, ¿qué vas a decir? No, Nicolás iba a decir algo y yo lo corté. No, bueno, a propósito de todas esas tareas que fuiste agregando de cómo fue creciendo el proyecto de En Perspectiva Radio, me acuerdo cuando empezó toda esta discusión y una de las cosas era, bueno, ¿cómo se va a hacer para sumar a una tarea, a un rol que ya estaba completamente tomado tus horas por el trabajo para En Perspectiva.net? ¿Cómo ibas a hacer? Y creo que está bueno contar que Pablo es absolutamente meticuloso en cuanto a los procesos de trabajo de cada día. Tiene su planilla, cuánto insume cada tarea. Hizo un trabajo de Tetris y de organización realmente increíble para poder sumar a esa tarea de En Perspectiva.net como editor, que no decayó. Que no se notara. Que no se notara e ir sumando todo eso otro que implicaba, para empezar, un aprendizaje de cosas técnicas personales y después desarrollar el proyecto. Pero tuvo que sumar horas, ¿eh? Sí, 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 sí. Sin lugar a dudas. Yo no sé si las tuvo previstas, pero yo lo veo muchas veces aparecer mucho antes de las 11. También les puedo contar que la grabación del piloto de Canciones Nuevas implicó que Daniel Resikovsky se despertara a las 3 de la mañana con una alerta de que había movimientos en el estudio de los detectores, los sensores de la alarma y se levantó todo preocupado y prendió la cámara y vio que había alguien en la consola. Bueno, era yo que estaba grabando el piloto a las 3 de la mañana porque se venía la fecha del lanzamiento de los programas. Y además, Pablo fue padre. Sí, dale. ¿Has hecho alguna grabación también nocturna, más baja, cuidando que no se despertara José, no? Eso también, un día en un programa de Canciones Nuevas me dicen, esta locución te quedó un poco más abajo, ¿no? Sí, lo que pasa es que la grabé en casa. Con Joaquín y José durmiendo. Habíamos previsto que viniera José también a esta mesa. Suerte que no vino porque con Valentín es suficiente, ¿no? Como comentarista bebé es suficiente. No comparten protagonismo. Gracias.